Fórmula Noticias Tabasco presenta la entrevista Con José Antonio Ramos Pérez y con Genoveva Ramos Pérez Vienen a Fórmula Noticias Tabasco y vienen de Bruselas Estuvieron en Bélgica, ahorita me van a contar que anduvieron haciendo por allá jovencitos Y su asesor, el médico veterinario zootecnista, don Basilio Ramos Pues vamos por partes, estos jovencitos participaron en la Exposciencia Tabasco En el proyecto Salvemos al Sapo Común Lo expusieron en la Exposciencia Nacional México en Mazatlán, Sinaloa Primero anduvieron por allá Y en el 2014 recibieron el Premio Estatal de Ecología por difundir entre la población La conservación del sapo común Y también lo reconocieron allá en Europa, en Bruselas, en Bélgica Entonces, primero que nada les quiero preguntar ¿Por qué investigaron y propusieron este proyecto de Salvemos al Sapo Común? A ver Genoveva Bueno, lo propusimos porque vi como estaban matando un sapo por mi casa Y entonces le pregunté a mi papá ¿Por qué siempre matan a los sapos? ¿Por qué siempre matan a los animales normalmente? Y mi papá me dijo Porque por inocencia y porque no saben para qué ayudan ¿Para qué sirven, no? Y en tu caso, José Antonio ¿Qué es lo que te impulsó a sumarte a este importante proyecto? Pues a mí, igual estaba en la escuela Y en un bloc de cemento empezaron a salir sapos, granas, arañas Y empezaron a salir a correr pantano Porque había un pantano ahí por mi escuela Solo que vino un niño godo Y lo aplastó y lo mató ¿Al sapo? Sí, al sapo Así de plano Qué barbaridad ¿Qué edad tienes Genoveva? Yo tengo 10 años de edad ¿Y tú, José Antonio? 9 años de edad O sea, se llevan un año estos chiquitines, hermanos Sí, sí Hijos de Don Basilio Que además es su asesor El asesor ¿Verdad? Sí, soy el asesor de ellos Cuéntenos, ¿cómo impulsa este par de chiquitines tan entusiastas Que se expresan también Y que están hoy en este proyecto Y además reconocidos a nivel estatal, nacional y mundial? Sí, pues Acérquese un poquito Pues, más que nada, dedicarle mucho tiempo a ellos Sí Ya, este Pues yo ya viví mi vida Y ellos están muy pequeños Necesitan aprender, conocer, investigar Entonces, mi esposa y yo nos hemos dedicado al 100% en eso ¿A qué se dedica usted? Yo soy médico veterinario ¿Tiene una veterinaria? No, trabajo para la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco Ajá ¿Es profesor? Sí, en la escuela de veterinaria Sí Y entonces, en la tarde, pues Bueno, ellos estudian en la tarde Entran a las 12 y salen a las 6 de la tarde Ajá Ya después los llevo a correr Y, pues, estamos juntos todo el tiempo Que se pueda estar, pues Sí, eso es lo que le iba a preguntar ¿Cuánto tiempo realmente puede usted estar con sus hijos? Porque si usted trabaja en la mañana Quiero suponer Pues sí, yo los Prácticamente yo me voy a las 5 de la mañana al trabajo Ajá Y ya regreso como a las 4 Ya los deja dormidos Los ve dormidos Yo, no, vengo a las 6 Los voy a buscar a la escuela Porque salen a las 6 de la tarde Con mi esposa Ajá Hasta que se van a las 6 de la mañana Hasta que se van a la escuela Ajá Perfecto ¿Y dónde viven? ¿En qué? Vivimos en una ranchería Que se llama Miguel Hidalgo Ajá Por el retén de tránsito Por el retén de tránsito Ellos estudian en una escuela de ahí En la tarde En la tarde, sí Perfecto ¿Y qué le llevó a orientar a los chiquitines Para impulsar este proyecto de salvar al sapo común? Después de lo que vivió Genoveva y esposa Pues ellos llegaron a verme llorando Estaban llorando porque los impresionó mucho Cómo mataron a esos animalitos Entonces me preguntó mi hija ¿Por qué los matan? Mira, la gente los mata Básicamente por una razón Por ignorancia Ya les empecé a platicar De filosofía, de Platón Que decía una frase muy bonita Platón El hombre no es malo porque quiere ser malo El hombre es malo porque es ignorante Entonces, ¿cómo lo podemos salvar? Me dice, bueno, quítales la ignorancia Enseñalos, edúcalos, concientízalos Y ahí nació el proyecto Perfecto Con eso ¿Y cómo se fueron enmarcando en esto Que impulsa el Consejo de Ciencia y Tecnología Del Estado de Tabasco? Y otros organismos ¿Cómo llegaron hasta ahí? ¿Por su trabajo? ¿Conoce usted estos canales? Pues en internet encontramos la página Del Consejo de Ciencia Y ahí salió la convocatoria Y entonces mi esposa y yo Empezamos a trabajar para hacer el proyecto Con ellos Y lo metimos y ganamos ¿Su esposa también es maestra? Es ingeniero en acuacultura ¿Es investigadora? No, no se dedica nada más a ellos Le llegamos a acuerdo Yo voy a trabajar Usted va a chambear y la mamá A dedicarle el tiempo a los chiquitines Que lo necesitan tanto Ella se dedica 100% a ellos ¿Cómo se sintieron ustedes? A ver, cuéntenme Van a Mazatlán primero, ¿no? Bueno, aquí primero ganan Aquí en Tabasco Primero ganaron el estatal ¿Y en dónde se desarrolló? ¿Y cómo les fue? ¿Y cómo le hicieron? ¿Quieres contarme, Genoveva? Bueno, cuando ya nos íbamos para el nacional Ajá Nos preparamos mucho Y nos empezamos a estudiar Y ya estuvimos listos y muy preparados para ir nacional Ajá ¿Y cómo? ¿Tienen que contar el proyecto? ¿El proyecto está escrito? ¿Cómo lo presentan? Te dan un stand Ajá Y entonces en ese stand Tú tienes que colocar pues todo lo que le corresponde a tu proyecto Tienes que hacer un documento escrito Que tenga todos los requerimientos que pide el Consejo de Ciencia en ese momento El título del proyecto, los objetivos, materiales y métodos Todo lo que lleva los pasos del método científico Y lo estructuramos, lo enviamos, nos los aceptaron Y ya nos fuimos al nacional Llevamos fotos Quisimos llevar los animales pero no se permiten No, por supuesto No se permiten Sin embargo, fíjense que allá nos encontramos que muchos llevaron animales Sí Y nosotros no llevamos Pues con algún permiso especial, supongo, ¿no? Probablemente con medio de los organismos que participan Y pues quedamos en segundo lugar esa vez a nivel nacional con ese proyectito ¿Qué te dicen tus amigos, José Luis? De que estés en este proyecto, de que estés participando, que hayas viajado Pues a mí todos me felicitan Me quieren Y a mí, de seguro que cuando voy a llegar, me van a preguntar ¿Me trajiste un regalo? ¿Un qué? ¿Un regalo? Un regalo ¿Y trajiste? Sí, sí trajimos Bueno, pues ojalá y alcancen para todos, ¿no? Tenemos muchas libretas de allá Unos cuadernos que compran Me parece muy bien, qué bueno que se acordaron de sus compañeros de escuela ¿Qué le quieren decir a sus compañeros, a la gente, por ejemplo, en Tabasco Respecto al cuidado de estas especies, de estos animalitos que no veo, ¿a qué les dirías? Bueno, que los cuiden porque no importa los mitos que tengan, por su apariencia O porque aún no lo hayan investigado Si no, investigan, estudienlo Y ahora, y si ahí aprendan sobre ellos Y ya tendrán conocimiento Y ya no podrán, y ya no podrán hacerles daño Y ya, y ya tendrán más conocimiento sobre esos animales Para no hacerles daño ¿Qué quieres ser de grande? Bueno, yo quiero ser veterinaria Pero a veces igual quiero ser científica ¿Sí? ¿Y tú, José Luis? ¿Qué quieres ser de grande? Pues yo quiero ser científico Pues yo no quiero mandar un mensaje a mis amigos De que no maten animales No solo zapos Igual a otros tipos de animales Como perros Bueno, a los perros los maltratamos Le pegamos Hasta le echamos agua caliente Claro Bueno, pues quiero que no le hagan eso Y que, pues, yo tengo perros Y todos son recogidos de la calle ¿Y los cuidas? Sí ¿Pues cuántos tienes? Seis Caray Órale Seis perros ¿Y todos los han cogido? Sí ¿Los han adoptado? Se los han encontrado tirados Fracturados ¿Y los cura usted? Sí, los cura Lo bueno es que está el doctor en casa Pues les trato La mayoría de las veces le consigo un hogar Cuando ya no los quiere nadie Pues yo los tengo ahí Ahí los tiene en su casa Ahí tenemos seis Qué bueno médico Sí Que afortunadamente esté haciendo este tipo de labores Sí, dígame Ellos fueron la semana pasada a Bruselas, Bélgica ¿Cómo les fue allá? Pero fueron con otro proyecto No con el sapo Sí, ya vi que fueron con el elaboración del pegamento ecológico a base de yuca A ver, cuéntenme Y ganaron el primer lugar en su categoría A ver, cuéntenme de qué se trata este pegamento A base de yuca Bueno, trata Trata de un pegamento a base de yuca Que es amigable con todo el ambiente Y aparte amigable para uno mismo Ajá La pregunta principal ¿Por qué amigable con uno mismo? Bueno, por muchas razones Porque es natural, no es tóxico Y aparte recomendable para los niños de los preescolares Ya que cuando utilizan el pegamento industrial Eso se atoran en sus dedos Y normalmente se lo quitan con sus dientes Y es dañino para ellos Pero en cambio El pegamento de yuca No hace nada de eso Ya que es 100% natural Y no te afecta si te lo llevas a la boca No, no te afecta porque está hecho de 100% de yuca Así que es natural Hasta sabroso debe estar el pegamento Sí, le echa un poco de azúcar Unas torrejitas de yuca A ver, riquísimo Oigan, pues muchas felicidades José Luis, Genoveva Qué gusto tener niños tan despiertos Tan activos Y bueno, pues esto se debe sin lugar a dudas Al impulso de los padres Que tenemos que estar ahí muy pendientes Del desarrollo de nuestros pequeños De los chiquitines En la medida de lo posible Para que sean personas ejemplares Seres de bien Me preguntan Muy, muy, muy Muy común que me pregunten ¿En qué colegio estudian sus hijos? No, mi hijo no estudia en ningún colegio Estudia en una ranchería En una ranchería Y entonces ¿por qué son así? Pues porque le dedicamos tiempo a ellos Nada más Porque ustedes quieren Sacar adelante este par de muñecotes Así es Qué futuro dejarle a tu hijo Conocimientos Por supuesto Eso es lo más importante A veces no es la escuela Y no son niños fuera de serie No son genios Son niños comunes y corrientes Como todos los niños Berrinsudos, groseros Sí Con genialidad ¿Quién es más berrinchudo de los dos? La verdad ¿Quién hace más berrinche? José Luis Eres berrinchudo ¿Juegas algún deporte? Sí ¿Cuál? A mí me gusta pues el básquetbol ¿Y a ti, Genoveva? Bueno, a mí me gusta correr mucho Correr mucho ¿Y quién es más llorón? ¿O llorona? Ninguno Ninguno, eso Bien Y si se portan mal También hay represalias También hay castigos La mamá le jala la patilla Llamada de atención Lo normal, ¿no? Sí Bueno, pues felicidades Genoveva José Luis Qué orgullo Qué orgullo que sean tabasqueños Qué orgullo que nos representen Y qué orgullo que sean una familia tan bonita Que sigan así Y que al rato inventen cosas Así como científicos Inventen cosas para salvar al planeta Nuestros ríos Nuestras lagunas Para la basura Para controlar la basura ¿Les parece? Sí Muchas gracias, Genoveva y José Luis Gracias Qué gusto entrevistar Gracias, muchas gracias Qué emocionante Muchas gracias Gracias César Y también al Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco Gracias 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 Gracias